¿Y los sentimientos que se ven? No se va de HCH, pero ya no va a estar en HCH medianoche con nosotros, o sea, había ya, pues ya no va a estar, pero no se va del canal, o sea, ya no la van a ver en el noticiero con nosotros, pero eso me pone triste porque nosotras compartíamos todas las noches cuando salía de la revista. Joseline está también en la revista, en que vive la vida, pero ella está en la parte de producción y postproducción, y con, como, viendo otras cámaras, ella está tras cámaras, y hace un trabajo muy importante, el trabajo que se realiza tras cámaras es el más importante, nosotros solo somos los presentadores, pero todo el trabajo que conlleva la revista tras cámaras es un gran trabajo definitivamente de producción, y Joseline está ahí. Y entonces siempre compartimos, aunque ya no salga al aire, pero estamos en el estudio juntas. Entonces le dieron una buena noticia porque la ascendieron, literalmente la ascendieron, y eso nos alegra, nos pone felices por ella, pero a mí me pone triste porque ya no vamos a poder compartir con ella. Quítate la mascarilla de ahí, así. Ya no vamos a poder compartir con ella tanto como antes, ¿verdad? Y me da como que, me pone triste. Estoy soltera, ustedes, no sé por qué creen que estoy, tengo algo con alguien. Ya va a venir Joseline, me pidió que le hiciera un favor, Joseline me pidió que le cortara este suéter, aquí trajimos la tijera, ya se lo voy a cortar, entonces quiero que vean el momento. Pero quiero que venga ella también para... ¡Vení que estoy haciendo el envío! Corea, apaga ahí un ratín. Corea, apaga ahí un ratín. Corea, apaga ahí un ratín. Vení Joscon, miren, les estoy contando que estoy triste porque ya no vamos a compartir como a otro. No les quiero contar mucho. Pero, pero, pero por lo menos alegres. Sí. Porque es algo bueno. Algo, eh, que es como un sentimientos encontrados. Es eso, les decía yo. Porque es alegría, tristeza, pero agradecida con Dios más que todo. Sí. ¿Y ahora en qué programa va a estar Joseline? Ese es el detalle, que no va a estar en el programa. Joseline va a estar trabajando en el área de mercadeo del canal y en la primera parte de producción. Y creo que el fin de semana, sí, ¿verdad? El fin de semana está en... El fin de semana, pero creo que tampoco va a estar ya... No se sabe todavía los fines de semana, pero por lo menos los días de semana sí ya no. Mira, mira, ¿qué me están diciendo aquí? Supiéramos. Bueno. ¿Les contamos o no les contamos? No, va. Yo no sé. No, dice. No, no, ¿para qué? Aquí pusieron otro, aquí mira, ve. Espérate. Aquí, ve. ¿Qué? No, no, ese es otro, ese es el que leímos ahorita. No, no. Esta. Ajá. Ah, pues a saber. Bueno. Entonces, eso les quería compartir, que pues me pone triste porque hoy es la última vez. No, ya te vas. Sí. No, no, no. Voy a estar hoy. Voy a acompañarlos hoy. ¿Vas a salir hoy? Hoy va a ser la última noche en medianoche. La última noche en el noticiero y vas a tener un horario diferente ahora. Y les comentaba también que la revista Jocelyn está trabajando también en parte de producción de la revista. No al aire, pero sí en parte de producción. Entonces, ahí siempre nos vamos a ver. Pero obviamente no es igual. Miren que es como, o sea, eso no lo sabíamos. A Jocelyn le dieron la noticia hasta hoy. Hoy. Y está preñada. ¿A quién está preñada? ¿Está preñada? No. No, ahí está preñada. ¿Está preñada? No, ahí está preñada aquí ustedes. Pues miren, entonces, ayer justamente decidimos hacer la pijamada. Estábamos hablando de muchas cosas. Cosas que no están queriendo. Cosas que no estamos porque los sueños se hagan realidad y todo eso. Y Dios responde rápido. Dios es instantáneo y tiene un propósito definitivamente. Y creo que es algo que Jocelyn quería desde hace mucho tiempo. Sí, totalmente. La experiencia en televisión ha sido única, pero no ha sido uno de mis sueños realmente. Y yo casi lloro cuando me dieron la noticia de la emoción, de algo que yo siempre he querido. Justo ayer hablábamos los tres de lo que nosotros queremos, los propósitos, lo que realmente vamos a disfrutar hacer. Claro. Y Dios responde y de una manera instantánea. Y fue tan rápido, o sea, yo no lo esperaba. Y bueno, gracias a Dios. Voy a extrañarlos en el medianoche muchísimo, pero todo va a estar bien. Y para los que no saben, Jocelyn también trabaja en la producción, sí, postproducción y producción del karaoke. Porque el fin de semana, lo que pasa es que la gente no lo sabe y ella no lo pone. La gente no va a adivinar, la gente no va a adivinar qué pedo. Yo soy bien poca para las redes. Ustedes, gracias a Milagros, han aprendido a utilizar más las redes, pero yo soy bien despistada con las redes. Yo, bueno, pero he ido aprendiendo en el camino. Ahí voy a estarles mostrándoles lo que voy a hacer tras cámaras, o sea, mi nuevo trabajo igual. O sea, lo que voy a hacer, se lo voy a estar mostrando. Y si hay algo que les interese saber o que quieran, pues, preguntar, me voy a estar a la hora. Y va a estar en el área de mercadeo o en HCH. Entonces, ahí vamos, igual nos vamos a volver a ver, nos vamos a juntar, como les digo, para seguir con las tertulias. Nosotras somos de las que amanecemos hablando para ustedes. Totalmente. O sea, de verdad que estamos como las seis de la mañana. Nosotros literal vemos el sol. Vemos el sol salir. Veanle las ojeras a Alan. Está atorado, Alan. ¿Te gustó la sopa? Buenísima. Pero sopa está ahora, Alan. ¿Por qué? No. Es que hoy teníamos a todos. Sí, siempre yo tomo sopa. Ay, qué bueno. Qué bueno. Mírenme, entonces, por eso quería contarles que estoy como triste, pero a la vez feliz, porque sé que es algo para bien, para vos. Pero, obviamente, nos va a hacer falta. Y nos queda... Ay, extrañor. No, mejor sigamos, vamos a poner a llorar. Mírenme. Pero sabes que ella va a agarrar dinero ahora. ¿Quién? Ah, no, ella va a invitar a la próxima pijamada. Ah, es un proceso, un proceso. Jocelyn va a invitar a la próxima pijamada, Alan. Sí, ella tiene que invitar a la próxima pijamada. No, a la próxima le toca a Alan, porque... Ya no hubo, ya no hubo, ya no hubo, ya no hubo pijamada. Ya no hubo próxima pijamada. Ay, tuyas proyectazo, qué bueno. Hay proyectos, Alan. Ah, no. Hay proyectos. Alan es imagen de un montón de marcas importantes. Sí, pero un fresquito no se le cae. No se le cae. No se le cae. Qué amigo más bazooka. Amigos, así, ¿para qué va? Miren, ve, ahora, ¿qué vamos a hacer con este suelo? ¿Qué es lo que quieres con este suelo? Ok, yo le traje esto a Mili, porque yo sé que es buena con la tijera y con el hilo y la aguja. Entonces yo lo que quería, ya le había dicho que esos... Ah, ¿se están de moda? ¿Buscar la imagen? De moda, son como... Sí, son unos suéteres que van cortados así. Les voy a enseñar. Para que vean, a ver cómo me queda. Miren, así está el suéter. Lo vamos a hacer ahorita aquí en vivo. Así está el suéter. A mí me gusta mucho la costura, me gustan mucho las manualidades, me gusta bastante hacer cosas con las manos. Me gusta mucho, la verdad. Ah, me gusta mucho. Mira, qué morbosa. Estoy hablando de manualidades. Yo saqué cursos de costura cuando tenía como 10 años. Yo le pedí a mi papá que me inscribiera en cursos de costura de corte y confección para aprender a costurar. Yo me ponía a hacerle ropa a mis muñecas y a la parte. Sí, yo en la vida le hice ropa. Bueno, no tenía muñecas. No jugaba muñecas. Para empezar, eso no tenía muñecas. Vaya, enseñale. Aquí está. Algo así lo quiero, vean. Y si te lo arruino yo. No importa, mire. Y si lo arruino, yo tengo fe en ti. Pero medita y lo pones tan largo. Que me lo voy a poner, el suéter está largo. O sea, tiene que verse como aquí, ¿verdad? Ajá, correcto. Cuando se ponga la camiseta se ve como un hoyito aquí. Sí, correcto. Entonces lo que yo quiero es que me la corte, me la huele de chicharrón a la camisa. Entonces la camisa es así. La verdad no es fea para nada, pero yo quiero tener una camisa corta y me ha costado mucho encontrarla. Y aparte tengo este, dije, bueno, la voy a cortar, así tampoco no gasto, porque yo soy bien. Ajá. Ay, Jocelyn está. Mi cura, es la gente más que economiza que Jocelyn. Sí, yo no gasto mucho usted. Vamos a ver, aquí se encontramos. Bueno, pero si ya tengo la idea de cómo es. Enseñar a ver, también. La cosa es que lo quiero como aquí, creo que va a ser todo. Creo que sí, yo se va a ir todo. Pero no lo voy a hacer recto, lo voy a hacer como así. Ajá, ajá. Y si no nos gusta, lo hacemos recto. Pero antes de que déle escote a vos. Ay, que no tengo escote. Pero cuando te pongas la camiseta, tienes que dejarte escotita, porque no nos te va a ver. Entonces vamos a cortar desde aquí para abajo. Ajá, correcto. Enseñar atrás, enseña atrás. Y atrás si lo voy a dejar recto, fíjate, atrás lo voy a dejar recto. Está bueno. Enseña a ver cómo sale. Bueno, así está, vamos a mostrarles delante y el después. Yo mido con los dedos, les cuento, así yo mido con los dedos. Ok, cuatro dedos aquí y dos dedos acá. Dale, a ver, a ver cómo se está. No sé en qué idioma está hablando. Miren, yo lo mido, o sea, que de aquí tienen que quedar cuatro dedos, estos cuatro dedos de acá. Y de aquí dos dedos, entonces yo le voy a dar la forma. A ver cómo sale. Yo lo mido así porque no tenemos metro. Dale. Y aunque tuviéramos, igual lo medirías. Igual lo medirías para los dedos. Es más práctico. Me enseña. Aquí está. Vamos a ver. Ay, Dios. Lo entrego en tus manos. Mira, si te lo arruino, yo te dije. Ve allá. Miren, este lo compré en esta página famosa. Donde lo compraste este. Ah, este lo compraste en algo bonito. Sí, lo compré ahí. Y realmente sí me gusta, pero... Es que están de moda, de verdad. Ajá, y siento que esta es la sudadera que le daría como ese look. Sí, el look. Que yo quiero. Entonces por eso le voy a dar volante. Mira, ¿cómo hacemos? Vos enfocás aquí para que la gente vea cómo lo voy a cortar. Ahí está Mili con sus manos. Mira, yo te... No, dice la gente. No quiere que lo corte. No. Señora. No, lo van a arruinando. No tienen fe en mí, ¿verdad? No, no es bueno. Te dije que si lo arruino, no es mi culpa. Te consigo otra. Escribimos algo bonito. Tengo otro. Sí, sí. Vamos a ver. Pero vamos a ver. Vamos a tener fe. Vamos a tener fe. No lo arruinen, dice. Mi mamá siempre me decía, va a arruinando a la papada. Ya estás agarrándole a la papada. Ya estás cortando, metiendo la tijera. Y yo le cortaba las cortinas, me acuerdo. Bueno, te dije que yo me di con los dedos, ¿verdad? Sí, ahí está midiendo. Entonces aquí tienen que ir cuatro dedos, mira. Dice aquí yo también mido con los dedos. ¿Verdad? Ah, bueno. Y aquí tienen que ir dos dedos. Entonces voy a empezar a cortar de aquí con los dos dedos. Adiós. Ay, no sé si es una santeca. Adiós, Garcita Morena. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Espérense, que me da nervio. Estás enfocando ahí. Dice, marcho. Ah, jajaja. El primer corte ya. Ok, ahí voy. Supuestamente lo íbamos a hacer esto ayer en el apartadito, ¿verdad? Sí, pero no se pudo. Estábamos platicando, estábamos muy ocupados. Dice, saludos a Eloisa. Ay, chica inventora, dice. Ahí va. Bueno, ahí va. Ahí va. Ahí se fue. Turururu. Dice Alan que va a hacer pupú. Ay, sí. Va a hacer pupú. Va a obrar. Va a obrar, dice Alan. Ahí va. Y para que lo decís, pues lo dijiste, porque querías que yo lo dijera. Ahí está, pues si me da la tijera. Ahora la verdad. Sí tiene filo la tijera. Sí, es que mi tijera tiene filo, va. Sí tiene filo. Vaya Dios, probatelo. Ahora sí. Así quedó, verdad. O sea, así es el resultado. Vamos a ver cómo queda. Yo lo veo bien. Ahora me lo voy a probar. A ver cómo queda. Echa, lo voy a quedar vuelta. Pónete. Obviamente con la camisa esta no se va a ver bien, porque es como si fue de camisa. De camisa, que me lo tengo que poner, pero. Quedó parejo. Miren, ve. Los dos dedos. O sea, con otra camisa se ve más bonita. Yo se los voy a mostrar cómo queda con la camisa que yo ya tengo en mente. Ahí está, miren. Y así queda. Así quedó el soter. Fíjate que no quedó mal. Fíjate que no quedó mal. Justo como yo lo quería, te voy a traer otro beige. Pájelo, enseñá. Y te vas a poner, ¿qué tipo? Una de tirantito. Ajá, como de tirantito, una camiseta, o sea, como un crop top. Ajá. Y se lo voy a estar mostrando para que vean cómo. Pobre linda. Dice, si no le queda, que le compre otro. Dice, wow, bebé, qué escote. Ah, estás hablando de este escote. ¿Debe ser? Bueno, pero sí quedó. Miren, ahora lo voy a dar vuelta aquí, enseñé ahí. Quedó cheque. Ahí está, vuelta. Vean, quedó espectacular. Quedó cheque, no te puedes quejar. Sí, no, no me quejó. Está súper bien. Sí me gusta, dice, quedó súper bien, Milagro. Tiene talento para cortar, definitivamente. Ah, no, a Camila le encanta la tijera. ¿Qué vas a hacer con esto ahora? No, es que estoy diciendo. Es que me gusta la tijera, yo sé, de que está hablando. ¿Cuál tijera? Perdón. Perdón. Bueno. ¿Qué vas a organizar mi idea? Gracias, porque yo sé que ustedes me aman, yo lo puedo ser mentir de mí. Un beso y ahí voy a estar respondiendo todas las preguntas que ustedes quieran hacer. Ahí está. Bueno, me despido. Hay que trabajar ustedes y realizar todo para el noticiero. Chau, chau, chau. Adiós. Eso sí. Adiós. Adiós. Adiós.